Antes de vaciar sacamos el tapón de arriba, que este es un tapón que ya lleva un pequeño orificio, no hubiera hecho ni falta sacarlo. Este es el tornillo de vaciado de lo que es el cárter del compresor y esta sería la mirilla que está un poco hecha a un asco y este montaje es para intentar, el tornillo está en muy mal sitio, entonces es para intentar no pringarlo todo. Bueno ya estamos sacando el aceite viejo, no se lo que llevará. Nos dejaremos un buen rato hasta que se vacíe el todo, porque como esto es bastante denso y se ve la mirilla que está transparente, o sea que ahora lo llenaremos con un poco. Este es el aceite que he cogido para el compresor, es un ISO 100 y es especial para compresores, un litro y ahora de sobras. Poco a poco, así, liarla. Esto tiene que quedarse más o menos así para poderlo ver correctamente. Gracias. 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 Gracias.